Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con la policia secreta, policia encubierta Pero con un Lamborghini que la verdad esta bastante genial Bien, estamos llegando a una misión, aun tengo que averiguar porque hay tantas patrullas ahi Que acaba de suceder aqui, a ver, a ver, díganme rapidamente Metemos el vehículo por aqui, es un hermoso Lamborghini A ver, a ver, quien tiene la informacion, aqui, ustedes señor Al parecer fue como un choque entre esta patrulla Y ese carrito gris que esta por alla, aqui con quien hablo, señora con usted Si buenas tardes Hola buenas tardes, como esta señora Bienvenidos amigos, ya me dieron los datos del vehículo, asi que vamos a ir por el A ver, a ver, estamos esperando que nos den la ubicacion precisa de donde se encuentra esto Ruta 68, DATED COMPTON, 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 asi se pronuncia creo Asi que, uy, esta lejitos, esta lejitos, pero no importa Todavía tengo curiosidad, si alguien sabe exactamente que es eso, por favor, díganme en los comentarios Por favor, porque la verdad no se de que se trata, porque hay tanta seguridad ahi Tendrei que bajar por aqui amigos Lo lamento a Lambo, pero con que no le pase nada, miren, tranquilamente Por aqui pasamos A ver, y va a pegar, va a pagar Ay, uy, 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 no pasa, 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 vamonos Rapido, rapido, rapido A los primeros 10 comentarios que vean 10 eh, no vayan a hacer el comentario 300 y quieran que les manden saludos, no De los primeros 10 comentarios que vean Que me digan que le cambié al juego Les voy a mandar saludos en el video del dia sábado Para que esten atentos A que nadie sabe, que nadie va a adivinar Van a tener hasta, eh, por ejemplo, si sube este video a la 1 A las 10 de la noche se acaba el concurso, se acaba, eh, pues si, este mini concurso de saludos Asi que, si ven, notan el cambio Dejenme aqui en los comentarios a los primeros 10, eh, recuerden a los primeros 10 Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Dice que es por aqui Esperemos que haya policias ya en la zona Eh, resguardando el lugar Cuidando y todo, ya esta escureciendo Tengo que cambiar eso Vamos, 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 vamos Es muy notorio el cambio, yo lo veo bastante Eh, como decirlo Se ve mucho el cambio Que, que le acabo de aplicar Asi que, si lo ven Si lo notan Dijame aqui en los comentarios Donde esta Ah, saca, 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 saca Ok Nunca había visto esta casa En serio Nunca había visto esta casa Si alguien Si alguien conocía esta caja Esta caja Esta casa, por favor Y es Ok Nunca había visto esto A ver señor Me dicen que usted atropelló Aqui a una persona Hace 15 minutos Donde estaba usted Eh A ver, descripción Me dio la descripción De su camioneta Asi que Tendré que arrestarlo Por, eh Haber atropellado Bueno, haber causado un choque No corra, no corra Y eso es lo que hacen Las policias investigadoras Saben Acá policias secretas Aunque no También hacen unas misiones Mas chidas Pero, pues Aqui en GTA Lo que nos salga Lo hacemos Eso es, eh Lo mejor Eso es lo chido Vamos, aqui lo agarramos A este señor Esta usted arrestado Amigos, de verdad Esta casa ya existia Por favor Si alguien sabe Los datos Eh Porque yo nunca La habia visto En serio Nunca habia visto Esta casa Y tanto tiempo Que llevo jugando Llevo mas de 3 años jugando Y nunca habia visto esto Miren Aqui esta la camioneta Toda chocada Del choque Obviamente Si, del choque Ok, vamos a ver Que nos diga los datos Ok, tenemos otra misión Vamos por alla Pero A ver Que nos den los datos Esta nombre de Dante Captain Fue registrada como Pues Peligrosa Vamos a llamarla La grúa Y Vamonos de aqui Vamonos Miren que bonito Se ve este Lambo Ya vino la Marina Armada De México Por la persona Vamonos 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 Rápido Rápido Porque la vida De esa persona En punto rojo Esta en peligro Miren Miren así 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 Estoy haciendo obvio Del cambio Que hay aqui En el juego A los primeros 10 Recuerden Los primeros 10 Vamos Vamos Donde esta Donde esta Donde esta No Eh Tranquilo 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 Cuales 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 Cual tiene el arma Cual tiene el arma El de allá Agárrenlo Pum Pum Vamos 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 Usted este arrestado No se mueva por favor Por intentar Como se Podría decir Asaltar a una persona Vamos Este Usted este arrestado señor Lo arrestamos Muy bien Muy bien Tenemos aqui Algunos compañeros Ya Presionamos Número 8 Para que vengan por el Recuerden amigos Todo esto es Eh Por que se ve así Mi Lambo Ok Ya me había asustado Recuerden Todo esto es un Simplemente Todo esto es Simplemente un videojuego Vamos a llamar Aqui que vengan por el Listo No ocupamos grúa Ni nada Excelente Oficial necesita transporte Vamos por allá Cuidado compañero Ahí vienen Miren ya lo van a recoger Donde esta El compañero que necesita Oh ya te vi Ya te vi Acá con las manos Y todo Ok Se le jodio Es un motocicleta Entra el vehículo Compadre Vamos Vamos a llevarlo A la estacion Mas Cercana Pero yo voy a utilizar Un atajo Miren Me esta diciendo Me esta indicando Una ruta Pero no Con este Lambo Lo vamos a probar A toda la velocidad Que se pueda Vamos a ver cuanto llega Ok no puedo ver A cuanto llega Pero creo que vamos Rápido Creo que vamos Volando casi Vamos 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 Se va a asustar Mi compañero No creo Va a estar acostumbrado En persecuciones Cuando van a maximo Velocidad Y todo Entonces creo que esta Un poco acostumbrado A este tipo De velocidades Y saltamos Excelente No le paso nada Ok Excelente Porque El seguro Va a ser Caro en esto Ok Llegamos compañero A la orden Mire De nada De nada Carnal De nada, de nada, que te vaya bien Súper bien Hasta la próxima Uh, me gustó, eh, nunca me había tocado Llevar a, eh, un compañero No, esa no me interesa Botón de pánico, corre, 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 corre Eso es súper, eh, de emergencia Porque es un, eh, oficial en peligro Vamos rápido, rápido, rápido ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sacamos arma, cuidado, cuidado Miren todas las patrullas que vienen Porque esto, tenemos segundos para llegar ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó aquí? A ver Sí, dime qué pasó aquí Eh, presioné Miren, todos llegan súper rápido No, no, no Dice que por error Apretó o presionó O tocó el botón De pánico, entonces nosotros Bien asustados, tenemos la ubicación Tenemos la ubicación Vamos, vamos Dice que es por aquí Dice que es por aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ey, 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 ey Suelta, 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 suelta Vamos, vamos Usted se ha arrestado Señor, no se mueva ¿Por qué han de pensar Ustedes? Creo Que se le está moviendo la boca A mi personaje A ver Esperen Déjenme ver si esto es cierto A ver Bla, 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 bla No, no Al parecer Pensé que se está moviendo Eh, se han de preguntar Oye, se tío ¿Por qué tantas personas Las estás arrestando El día de hoy? ¿Cómo es que sabe su ubicación Específica? Es por eso, amigos Que somos La policía encubierta Policía secreta Y sabemos cuando Bueno Cuando está ocurriendo Y evitar que pase La tragedia Entonces, por eso Es que me están tocando Tantas veces De llegar a un lugar Porque me mandan la ubicación Me llaman por radio Y me dicen Oyes, tenemos La ubicación aquí Y eso es lo que yo hago Por eso es Policía secreta Policía encubierta Tenemos otro punto Ese nunca me ha tocado Ese nunca me ha tocado Veamos de qué se trata Wow, ese lamborín Está increíble, amigos Aquí, aquí Ok, piedras en el camino Eh, tal vez a alguien Se le cayeron Vamos a llamar aquí A una grúa Para que venga por ellas O un camión De esos Un volteo Un volteo Para que venga por las piedras Y la recoja Vamos a esperar Vamos a observar Porque nunca nos ha tocado A ver Va a chocar ese señor Ups Creo que no las vio Miren, ahí viene el volteo Perfecto A ver Vamos a ver Cómo trabaja Tal vez es súper poderoso Y la sube con una mano Y la avienta el camión Vamos señor Por favor Súbalo usted Usted es fuerte Usted puede Ok, está inspeccionando Eh, ok What Súper raro eso Pero no importa Sigamos con nuestro trabajo Sigamos, sigamos A ver Llamadas, llamadas Me tocan Eh Vamos a otra misión Que dice que es por aquí derecho Vamos, vamos Si lo tengo Si lo tengo Oh, oh, oh Está armado, está armado Tuve que proceder a esto Arma Rápido, rápido Escopeta Uy No puede ser amigos Últimamente eso está muy peligroso Vamos a llamar a un coronel Para que vengan y junten esto Uy Me daño mi vehículo Me lo daño No importa No importa Lo voy a arreglar Espérenme Miren Ya tengo este nuevo De este color Sigamos con nuestras misiones Vamos, vamos a ver Que nos den misiones Acá un poco más buenas Oh, oh, oh Listo, listo, listo Acá Ha escapado de la policía Aquí lo detenemos Aquí lo detenemos A ver, señor O señora No sé que sea Ok Eh, eh Bájese del vehículo Bájese del vehículo Por favor Usted se ha arrestado, señor What? Hasta el ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ok Miren Hasta una patrulla nueva No entiendo Ok Tenemos hasta Helicópteros Esto Esto es extraño Voy a proceder A investigar A la persona Porque si tengo Un poco de curiosidad Ok Esto está súper extraño Helicópteros Sospechoso Buscado Licencia Espirada Ok Son bastantes personas Las que están aquí Vamos a proceder A llamar A una patrulla Los tenemos A llamar Número 8 Y vamos a llamar También para que vengan Por el vehículo No sé que se deba La verdad amigos Nunca me había tocado Ese tipo de misiones Algunas son nuevas Y la verdad Están bastante bien Pero no sé Por qué sigue viendo Policías allá Dicen que me enviaron Una foto No No hay nada Ok Ahí va el carro Y ahí vienen Por él Y los helicópteros Todavía siguen Sobrevolando Aquí la zona Y todo La tarjeta FQ2 Esperen Voy a A ver No es que no quiero Que se vaya a escapar Tranquilos Nunca me voy a tocar Ese tipo Pero ahorita Vamos a ver De qué se trata esto Ya vienen por él Excelente Y ahora voy a Investigar Por qué ese punto rojo Ha venido hasta acá Oh Corre 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 O vieron desde allá Hasta acá Eso es profesionalismo Amigos A ver Esta es una patrulla Ah no Son puntos también Ah ok 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 Lo tengo Lo tengo Miren ese carro De rally Vamos 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 Lo tengo Lo tengo Son como que Esa persona Tenía datos De estos Y nos los dio Cuando lo arrestamos Son tres Son tres Entonces voy a pedir Apoyo Local Patrol Y voy a pedir Unos helicópteros Porque cupo ayuda Vamos 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 Oh Oh Vamos 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 Arrestenlo Arrestenlo Estás arrestado amigo Arriba las manos Por favor Por favor Vamos Vamos Al piso Vamos A decomisar Esa motocicleta Ok Gracias compañera Aquí le llamamos Ok Esperen Déjenme mover un poquito Mi Lamborghini Lamborghini Lo movemos No vaya a ser Que la grúa Vaya a pensar Que es para Nos Para nosotros Y A ver Aquí Grúa Perfecto Y bueno amigos Ya vienen por ellos Perdimos Como pueden ver Perdimos los dos puntos De estrellas Lamentablemente Pero ya cuando nos toque Otra misión Esto va a ser Super mejor Así que si les gusto Este video No olviden compartirlo Darle like Suscribirse En este canal Seguirme En todas mis redes sociales Comentar aquí abajito Lo que les Lo que les dije De los primeros días Les voy a mandar saludos A los que vieron Lo Lo diferente Y Bueno Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!